Música 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 Esta buena, buena, buena Esas son cosas que tú nos enseñaste ahí abajo en la finca te acuerdes y ahí hay unas palabritas que yo me las traje y si le dij que yo aprendido allá en esa finca Que bien, que bien, que bien hombre Como te venía contando ya, malestar la chingre No me lo jodame que ella coce jopaploma mío oíste pero quedo vio de fuchi pero y se fregó yo sigo detrás de la hija igualitico y ahora más ella se muere por mí y yo me muero por ella oye Dios me sigue siendo sinvergüenza yo que lo conocí a él un niñito te cuento y ahora cómo estás ha salido de fin oíste oye por ahí hay un ruidito será que ya llegó ticabia ticabia trate un encirrinche ahí no hombre tomando el último chirrinche que tenemos no que chirrinche ni que nadie yo me tengo que ir a dónde voy a hacer esos chivos rápido hombre oye te vayas a fregar ¿sabes por qué? porque tú sabes que cuando uno sube a la sierra para bajar para allá eso es peligroso y los compañeros me dijeron que allá abajo están saliendo unos leones que tal que te vayan a comer los chivitos que tiene y de ñapa te mamen a ti y ahí para adelante quién me va a versear y si queramos fregamos y versear encantar también yo estoy dejando los versos dedícame a los vallenatos completos oye trinidad si vente no lo hago nada mal oíste canto ya canciones completas después de vemos después de vemos vamos a darle venga aquí hombre ven y te presento aquí a mi sobrino hombre no hombre te presento a mi sobrino ticabia ticabia como estas para servirte no oye déjate vaina yo me tomaste un trago ahí que va la botella así dame la otra hay que lavar la tuya no pues eh ticabia ahí está pintado ticabia 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 y entonces que esos chivos que esperen vamos a beber y rápido que la demora me perjudica ahí está pintado ticabia 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 uy oye morenita No te vas a quedarme sola, porque a lo que digo en radio, te hablo en el liceo, como ese estudiante ya se ve escalona, pero de recuerdo me deja un paseo, como ese estudiante ya se ve escalona, pero de recuerdo me deja un paseo, que te habla de que lo mejor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento y que es pura, que son mis sentimientos y los buenos, con el lenguaje grande que tiene. La tierra de Pedro Castro ahí grabado, con el lenguaje grande que tiene, la tierra de Pedro Castro.